muy buenos amigos pero es nuevamente al world of dance o sea una partidilla con el kv1 cañón de 85 milímetros ya sé que el cañón guapo guapo 722 pero no hemos puesto de 85 estamos en costa sur contra tier 5 que es raro dejando un ore pico de noche y todo todo tier 7 7 7 7 una bandera única yo me hubiera ido para arriba pero con el kv1 tío eso es un church y el que voy adelante estamos llegando a la bandera bestia se para que destruido crítico todo soy yo bueno anda bestia baja baja para la playa no sé qué tal será este tanque duro no me doy cuenta yo ahora no sé qué tal no sé qué tal no sé qué tal no sé qué tal buena joder 5 de mi equipo tomando la bandera ya se va a acabar la partida tío como no sois tan 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 agonías mierda caite 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 no sé qué tal qué tal qué tal no sé qué tal a ver si no se me marcha es mío a ver si no se me marcha es mío Viene a estar el tío subido, tío Vaya diversión, ¿eh? Ahí se movió el árbol Bien Así llegó su artillería No puedo estar muy lejos tampoco, ¿eh? Ahí arriba está subido el cabrón, tío Hay enemigos en la base Expulsaros Los han detectado Enemigo visto Eso debe de doler Vista el resto La urbana está dañada Vale, este es mío Voy a ver otro, ¿dónde está? Tiene que haber otro Otro en otros dos Va a ser pa' lleno No llego Esto está marchando el cabrón de él Bueno, encima nos tomó la bandera, tío La puta que los parió Hostia, pues perdemos, ¿eh? Perdemos 30 segundos Yo soy nuestra bandera tampoco 20 segundos Mierda Mierda 17 segundos Este jabón me los marca, tío Para meterle un guantazo a uno 5 4 2 Qué mierda, tío Qué mierda, tío No, era mío, tío Qué hijoputa en que Wicking se metió Míralo Qué cabrón Este no llega Está muy lejos Cago en la puta ¿Dónde estaba metido, tío? Un tibio más y era mío, joder Bueno, me he cargado a 4, no me quejo No llega este hombre Es que encima están a la parte de allá Qué bien están colocados, chaval Qué bien se lo montaron, tío 2 1 0 Perdimos Cago en la mar, tío Qué pena, hombre Bueno, no me quejo, no me quejo Me salió bastante bien la partida Ya ves, un gran calibre Causa el mayor daño por batalla Ya verá en equipo El primero Ahí está el Clan Lobos Sí, señor Qué pena, tío Cago en la leche, hombre Sí, nada más, señores Un saludo, como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós